Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy William, bienvenidos a este canal, ay amigos, bienvenidos al primer vlog de este canal, la verdad es que estoy super feliz porque el día de hoy es un día super importante y así que decidir grabar un vlog, como ven no estoy en mi cuarto sino que estoy en la calle, el día de hoy es un día muy importante ya que vamos a ir a un meet and greet de una chica que hace videos para tiktok, o sea es tiktoker y el día de hoy venimos a conocerla y la verdad es que estoy super feliz porque es una super oportunidad, no hay que pagar ni entrada ni nada, va a ser en un restaurante, ya estamos cerca del restaurante, estamos en una plaza y pues ya estamos esperando que sea la hora para ir, así que bueno espero les guste el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, ya llegamos a mi casa El día de hoy fue un día de locura O sea, estoy súper emocionada Tengo muchas emociones encontradas La verdad es que fue una locura Fue toda una experiencia Pero ya gracias a Dios cumplimos esta meta La conocimos, la tuve de cerca Hoy tuve la camisa Fue uno de los que obtuvo la camisa No había camisa para todos Había solo para los primeros que llegaran Y se anotaran en la lista Entonces fue toda una locura La verdad es que estoy súper feliz Ya afortunadamente estoy en mi casa Ya llegué, ya todo Agradecer infinitamente Porque la verdad es que esto fue un gesto De mucha amabilidad Hacer esto totalmente gratuito O sea, fue una experiencia totalmente increíble Y fue muy buena Espero y aspiro que en algún día En un momento Ella llegue a ver esto Si es así, gracias por la oportunidad Me encantó todo lo que hiciste No me quedé mucho más Después que me tomé la foto Porque ya me tenía que venir Pero Fue increíble Bueno amigos Ya para concluir Espero les haya gustado el video Espero les haya gustado este primer vlog Yo sé que fue un poco improvisado Fue un poco loco No grabé mucho Ni hablé mucho Porque había mucha gente Y me da un poco de pena Pero bueno Lo que vieron Fue lo que se pudo hacer Espero les haya gustado muchísimo el video No olviden Darle like Compartan el video Para que le llegue a Marían Y a Luis Y etiquétenlos Subanlo en las redes Y etiquétenlos No se olviden de suscribirse En el botoncito rojo De aquí abajito Coméntame Cuál fue tu parte favorita Y si tú fuiste al evento Y me viste O los viste Si tú vas a las fotos Sígueme en Instagram Para que yo también pueda ver tus fotos Y a ver cómo te fue No olvides de seguirme En mis redes sociales Recuerden que tengo Instagram y TikTok Por aquí van a estar apareciendo También les voy a estar dejando Los links directos A mis perfiles En la descripción Yo no tengo más nada que decir Les mando muchos saludos Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!